A mí mi tío siempre me dijo que la verdadera rachada norteña viene de la parte baja de la red. Te vas a dar cuenta de la calidad de la carne por la grasita que suelta. Nuestro chef la pone a reposar en salmuera para ablandarla y luego la sazona solo con un puño de las mejores especies de la casa. Entra a esta carne al término que tú quieras. Ah, pero eso sí, pídelo con sus buenas papas fritas. La mejor carne viene de buena leña, papá. Gracias.